De acuerdo a lo que hablé con abogados, no debería de haber problemas. Estoy redactando el documento y espero que no pase de este mes para presentarlo al Congreso Nacional. Así que ha anunciado que va a renunciar este mes como designado presidencial el señor Salvador Nájara. Pero la Constitución es clara. La Constitución en uno de los artículos da a conocer que aquel que haya sido electo en un cargo de elección popular y que renuncie al mismo, queda inhabilitado por 10 años. Pero es que ya hay un precedente. Recuerde usted con Elvin Santos, el renunció, se presentó... Don Mauricio Videda. Exacto, que votar por Mauricio era votar por Elvin, así era la consigna. Bueno, el renunció, presentó el documento del Congreso Nacional, fue en el 2008, este se le aceptó en el Congreso Nacional y él al final participó en el proceso. ¿Sabe cuál es el precedente que va a utilizar Salvador? ¡Ajá!